Cuando sufrimos algún tipo de accidente o una enfermedad que nos impide trabajar al 100%, una de las cosas que siempre podremos realizar es solicitar una incapacidad permanente. Dependiendo del grado de esa incapacidad, esta incapacidad permanente irá desde una incapacidad permanente parcial hasta una incapacidad permanente absoluta. En este canal ya tienes varios vídeos hablándote de incapacidades permanentes, pero en el de hoy me quiero centrar en la incapacidad permanente parcial, sus requisitos, cuantía y demás. Así que si te interesa, quédate aquí. Pero antes de nada, como siempre, déjame comentarte unas cuantas cosas. La primera es presentarme para quien no me conozca. Mi nombre es Francisco, soy asesor fiscal y laboral. Y si te gusta estar al tanto sobre laboral, pensiones, fiscalidad, etc., no te puedes olvidar de suscribirte a mi canal, ya que subo vídeo nuevo absolutamente todos los días. Por otro lado, decirte que si necesitas hacer cualquier tipo de gestión, te gustaría que te diese precio para tu seguro o te gustaría formarte en la materia fiscal y laboral, lo único que tienes que hacer es visitar mi web administraciontop.com en donde te explico cómo te puedo ayudar en todo ello. Por otro lado, decirte que en el cajón de información te voy a dejar un índice para que te vayas a la parte del vídeo que más te interese y todos los enlaces de información relacionados con lo que vamos a ver a continuación también los tendrás aquí. Por último, comentarte en esta introducción que estoy ordenando todos los vídeos por listas de reproducción, por lo que si te vas a mi perfil y pinchas en listas, vas a encontrar todos los vídeos ordenados por temáticas. Y ya te digo yo que tienes información para aburrir, así que echar un vistacillo. Dicho todo esto, nos metemos en faena. Pues bien, como he comentado en la introducción, en este vídeo quiero hablar de incapacidad, en concreto de la incapacidad permanente parcial, que dentro de los tipos de incapacidades que nos pueden otorgar, digamos que es el más bajo. Cuando nos conceden una incapacidad permanente parcial es porque tenemos una enfermedad o sufrimos una serie de lesiones que pueden disminuir nuestro rendimiento laboral hasta un 33%. Si estuviese por encima de este 33%, entonces tendríamos que estar hablando de otro tipo de incapacidad permanente, como podría ser una incapacidad permanente total o una absoluta. Para que quede más claro te voy a poner un ejemplo. Imagínate que sucede un accidente por el cual pierdes visión. Esta pérdida de visión te hace más complicado realizar tu trabajo, pero puedes llegar a seguir realizándolo. Entonces, en ese caso, es cuando te pueden conceder este tipo de incapacidad. Por ello, al poder seguir realizando tu trabajo, pero con dificultades, esta incapacidad no implica dejar de trabajar, ni tan siquiera implica que dejes de realizar alguna actividad en concreto. No, vas a poder seguir realizando el mismo trabajo que estabas desempeñando hasta ese momento. Por lo tanto, si estás en activo, la empresa no podría llegar a tramitarte una baja en esta debido a este tipo de incapacidad. También por todo esto, porque puedes seguir realizando cualquier tipo de trabajo, esta incapacidad no implica cobrar una pensión, como sí que implicarían los otros tipos de incapacidades, sino que lo que cobrarías es una indemnización. En concreto, la indemnización que cobrarías sería de 24 mensualidades según la base de cotización que se ha tenido en cuenta en la incapacidad temporal previa en la que estás antes de solicitar esta incapacidad permanente. Por lo tanto, para poder hacerte una idea, lo que debes de hacer es coger una nómina y en esa nómina mirar qué base de cotización tienes. La base de cotización te va a venir como base de contingencias comunes, base de contingencias profesionales, base de desempleo, todas estas bases de seguridad social como términos generales son iguales. Pues bien, según esa base, que es la que se habrá tenido en cuenta para el cálculo de tu incapacidad temporal, pues esa la multiplicas por 24 y de esa forma te sale tu indemnización. Si no estás de baja médica, porque también podrías llegar a solicitar esta incapacidad permanente sin estar de baja médica, pues haces lo mismo. Coges tu nómina y miras también esta base. ¿Por qué prácticamente exactamente lo mismo? Porque cuando se está de baja médica, la base de cotización que se tiene, la que debe de aparecer en la nómina, es la que cobraste antes de empezar esa baja médica. Por lo tanto, para hacerte una idea de cuánto es lo que debes de cobrar, busca esta base y lo multiplicas, como ya he dicho, por 24. Esta se abonará en un único pago y te lo va a abonar directamente el INSS. Eso sí, debes de tener en cuenta que esta prestación se considera un rendimiento del trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que es declarable en tu declaración de la renta. Para poder solicitarla, debes de reunir principalmente dos requisitos. El primero es encontrarte en alta, trabajando en una empresa, o en alta asimilada. ¿Qué alta asimilada? Te dejo por aquí todos los casos de alta asimilada que tenemos, pero básicamente es cuando estamos cobrando una prestación por desempleo o estamos apuntados a desempleo de forma involuntaria, es decir, viniendo de una finalización de una relación laboral no voluntaria. Además, se te va a exigir haber cotizado 1.800 días en los 10 años previos al proceso de incapacidad temporal. Básicamente, 1.800 días son 5 años. En cuanto a la solicitud de la incapacidad permanente parcial, pues puedes iniciarla tú a través del enlace que te dejo en el cajón de información directamente por internet o también puedes esperarte a que termine tu proceso de incapacidad temporal y que directamente el INSS te derive al tribunal médico para que decidas si te conceden o no esta incapacidad. Y con todo esto, lo único que me queda comentarte es si esta incapacidad permanente es revisable o no. Y la respuesta es que como término general, salvo que se demostrase que hubiese fraude en la tramitación de la incapacidad, esta incapacidad no, no es revisable. Al no conllevar una pensión como resto de incapacidades, aunque hubiese una mejoría en las patologías que han conllevado cobrar esta incapacidad parcial, no implicaría que tuvieses que devolver la indemnización cobrada. Y nada más. Básicamente, esto es lo que te quería comentar en el vídeo de hoy. Como siempre, si te ha resultado interesante el vídeo, no te olvides, déjame un me gusta, comparte esta información con cualquier persona que creas que le puede ser de utilidad. Si te ha quedado cualquier duda, te dejo un comentario fijado en donde te explico cómo realizarme preguntas o consultorías por privado. Como te he dicho al principio del vídeo, no te olvides, dale ahí al botón suscribirse y si te gusta el contenido que creo, te agradecería que valores hacerte miembro del canal. Y nada más. Nos vemos en la siguiente ocasión. ¡Chao!